Llego el de nadie, parte de los cantos, jugo el grande o diebla y el bate yo Nena dime si tu quieres ser mi gata, aunque tu no me conoces bien Ver tu movimiento es lo que me arrebata, me hipnotiza y me enloquece Nena dime si tu quieres ser mi gata, aunque tu no me conoces bien Ver tu movimiento es lo que me arrebata, me hipnotiza y me enloquece Desde que entraste te vi, detrás de ti yo me fui y ya seguía caminando Vi que tus amigas a mi me señalaban, te me quedaste mirando Desde aquí tengo yo brecha, a la vista me acerqué y en muerte estaba bailando Fice loco y piché, detrás de ti me paré y con calma me iba pegando Que yo me pegaba y yo le preguntaba si quería bailar conmigo Era una mirada con cara bella con ella, al fin de cuentas quería castigo No cojas miedo si quieres tocame, no cojas miedo si quieres apriétame No cojas miedo si quieres muérdeme, que tu sabes que conmigo tienes la verde Nena dime si tu quieres ser mi gata, aunque tu no me conoces bien Ven tu movimiento es lo que me arrebata, me hipnotiza y me enloquece Nena dime si tu quieres ser mi gata, aunque tu no me conoces bien Ven tu movimiento es lo que me arrebata, me hipnotiza y me enloquece La mía también era guillapina y coqueta, de esa que no mira pa' la una le interesa Vi que con un mentor y la noche ya empieza, y en una esquina su amiga espera quieta Me han vuelto, me le pegué, su nombre le pregunté Me digo, te pégate, que ella estaba esperando a su acompañante Le dije, discúlpame, pero me quedé a ella pendiente Al rato llegaron sus amigas después, y vi que su pareja no era un hombre Ya lo vete palca, con razón si era pata No cojas miedo, conmigo atrévete, no cojas miedo y entonces pruébame No cojas miedo y dale atrévete, que conmigo vas a sentirte diferente No cojas miedo, conmigo atrévete, no cojas miedo y entonces pruébame No cojas miedo, dale y atrévete, que vas a sentirte conmigo diferente Ven a dime si tú quieres ser mi gata, aunque tú no me conoces bien Ver tu movimiento es lo que me arrebata, me hipnotiza y me enloquece La vida yo la vi bailando con un fulano, que esa vez era su novio o su amigo su lado Cuando a veces te cuidaba, a mí ella me miraba Yo metí cuenta que yo le gustaba, yo disimulaba, yo ya investigaba Sentí que esa noche yo me enamoraba Ya, ya, échate para acá, cena con tu novio en la mi corta Dile la que hay pa' que le entiendas Que ella no entiendas Yo pago esta londa Dime que te gusto, no me mientas Que yo me di cuenta como me deseabas Que mangue la bifia Ella se acercó Parece que no aguantaba Me preguntó Que como yo estaba Que tengo algo que decir Pero no me atrevo a Que a ti que más o menos sé No tengas miedo Me dijo no te sientas mal, no te ofendas Pero no soporto más estas jodiendas Tienes algo en la cara, loco, que parece un moco